Hola a todos, pues estamos en mi pueblo destino con Rubén y con Penumbra y hoy es el día del pavo, con que les voy a decir que saluden y luego pues veremos un poquito pues el evento a ver que es lo que hay que hacer, que no tengo ni idea ahora vamos a ver al pavo a ver que narices hay que hacer tengo un montón de cosas, está el pueblo patas arriba pero estoy de obras aún eh, ¿querías algo? que me aspen pero si eres la alcaldesa yo me llamo Guindo tu secretaria me ha contratado como cocinero al parecer todo el mundo está revolucionado porque hoy es un día muy especial el día del pavo pero no he empezado mi trabajo como en pie o buena pata estoy falto de ingredientes estaba pensando en preparar uno de mis platos estrella ensalada mixta, aunque claro, para celebrar el día del pavo lo normal sería cocinar eh, ¿por qué me miras así? ¿son imágenes de naciones mías o te estás relamiendo? me refiero a otro plato típico ya sabes, un plato que tenga champiñón fino o manzana si pudiera echar mano de ingredientes así prepararía algo para chuparnos los dedos seguro champiñón fino y manzana me ha pedido ahí va, ahora se ha sentado esta me pide háblale chico el rubén que está en el pueblo es mi rubén, no mi marido fino y manzana ¿qué te ha dicho? ¿qué te ha dicho? chico vamos a buscar a ver dónde puede haber quiere que lo cocine no es verdad a mí me ha pedido champiñón penumbra tiene manzana y dónde hay champis uy, no mira, aquí está Nacarda ¿se la doy a ella o qué? la dejé mira, aquí hay un champiñón a ver si es un champiñón fino de esos champiñón plano, mierda perdón jopé deja pretty bueno, vamos a buscar por ahí hay manzana a ver a ver pues no voy a encontrar yo ningún champiñón aquí se me ha ido una vecina no me acuerdo ni cómo se llamaba alba, alba se me fue vale, que ahora no me salía bueno aquí hay un champiñón mira, aquí hay manzana mira, le he cogido una flor perdón, otra vez bueno champiñón redondo y dónde está el champiñón fino mira, a ver si encuentras un champiñón chico ¿un champiñón dónde? pues por el suelo yo qué sé no hay champiñón tiene que ser champiñón fino no hay tampoco no hay tampoco bueno pues el evento parece que se trata pues de buscar los ingredientes yo también tengo plano tiene que ser fino plano no vale es un supermercado penumbra pide cosas que no hay que no que es plano un pavo este que es tonto a ver, le voy a dar la manzana a ver todo el mundo está impaciente relamiéndose a la espera de que le sirvan la comida y yo tengo la receta perfecta una ensalada mixta está de rechupete no da más es que me lo está pidiendo ahora me pide un jurel champiñón fino y manzana y el jurel desde cuándo vete a pescar chico le va a dar la manzana no, te he traído una manzana hay que tener hay que darle los tres a la vez jope jope mire, ¿dónde salgo el champiñón fino? anda, mira a ver si encuentras un champiñón fino voy a mirar por casualidad en mi de esto en mi armario y lo que sé esto lo que quiero es tocar las narices un poquito y luego tengo que pescar también un jurel bueno, aquí no tengo ¿quién champiñón? ¿quién champiñón? jope ¿quién es el champiñón fino? así chico, ¿pero tú qué estás haciendo? ya no ocurre jaja jaja toma, que te des una manzana jaja jaja pues tira, ya tardas jaja venga a tu pueblo venga a tu pueblo a por champiñón fino jaja 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 a ver yo voy a ir a por el jurel también a ver si pescamos un jurel a ver que sale penumbra es una viciada de mis vídeos ha salido en en aventuras crossingueras ha salido en imperio de diversión se me ha colado también en el evento del día el pavo jaja es una chupa cámaras no, que broma que broma jaja jaja es casualidad que por cierto voy a abrir porque he cerrado si no, luego no puedo volver bueno y me voy a por el jurel bienvenida a la estación de tren destino ahora mismo jaja mira que llamas de estacio pobre estacio estacio estación de todas formas han pensado poco al marido es paca yo lo hubiera llamado Paco paca y Paco no al a ver que nombres desean al que ah bueno claro al paca pero me da igual hubiera quedado mejor Paco más español la música la música es igual que lo cuy estoy pescando de todo menos jurel ¿no? suele pasar ya está abierto jo que rápida ¿dónde está? aquí ahora voy a buscar el jurel jurelito me lo he espantado ah mira a este a ver este que es es pequeño ajo uy se hace días que lo pesco ¿dónde va majo? para la muchaca toma he pescado un jurel a la primera oye mira está aquí penumbra y vamos a darle las cosas al pavo y a ver qué lo que pasa nos dará el plato de ensalada o nos dará el mueble como me di un mueble y después de que ya me he conseguido todo se lo meto en la cabeza se lo va a meter yo quiero que me dé el plato de ensalada que para eso lo que está haciendo que se han acabado los dibujos que le gustan este y quiero que se os pongas otra vez bueno hasta aquí penumbra venga vamos a subir aquí aquí estoy a ver dónde se ha metido aquí está ahí va muchas gracias todo el mundo está impaciente relamiéndose a la espera de que le sirvan la comida y yo tengo la receta perfecta una ensalada mixta está de rechupete y se necesitan muy pocos ingredientes para elaborarla juro el champiñón fino y manzana y no tengo ninguno porque soy tonto después le doy el toque de la casa con mi ingrediente secreto ahora no me pidas otro que vamos aquí tienes si te he traído los ingredientes y eso es el que se extrañó el que lleva cascos pero que veo me has traído ingredientes de primerísima calidad es hebra ay no no es hebra es otra ahora sí que puedo ponerme manos a la obra y preparar mi imbatible ensalamista sé que he abusado de tu amabilidad pero todavía necesito que me eches una mano para rematar la faena pero te doy que va a adjetar aún nos falta añadir un ingrediente secreto que le da carácter al plato será asqueroso algo único que revolucione los paladares de todo el mundo dime ¿tienes algo que puedo usar para darle más sabor a mi ensalada? sí ¿qué tal esto? le doy otra manzana y toma un champiñón redondo dime que sí ala y a mí que soy un genio culinario se me habría ocurrido usar eso como ingrediente secreto ¿has visto? es que está en su cocinera no se hable más ahora sí que cuento con todo lo necesario para preparar el plato del siglo a los fogones bien ¿qué? todo el mundo a la mesa la ensalada está lista y que no espabile se quedará sin nada que llevarse a la boca tu ayuda ha sido fundamental para preparar esta apetitosa ensalada aunque no sé de qué me extraño con los ingredientes de tan buena calidad que me has proporcionado normal que haya salido así de bien aunque sospecho que un ingrediente secreto instinto hubiera hecho de esta ensalada vete a donde yo te diga ¿será? quizás sea mi orgullo Echece el que habla pero algún día daré con la combinación perfecta de sabores y tú no te creas que te vas a ir con las manos vacías bien tu esfuerzo merece una recompensa por haber sido una pinche de tomo y lomo me gustaría que aceptaras esta lámpara de pared pavo me cago en que tengo dos más bueno pues eso vosotros queréis los ingredientes puedo contar contigo como pinche pero necesito un buen puñado de ingredientes y tu talento me vendría de maravilla anda tira bueno pues contaremos pero un poquito más tarde que tengo que irme pues nada si lo he apuntado todo crema de frutas a ver que me ha pedido por curiosidad y de dónde saco leche si anda métele métele toma manzana fruta leche cereza y melocotón toma que yo los tengo al repés a ver es antillachas ahora me pide y de dónde saco la leche se la pido a la oveja toma rubén pa ti coge la lámpara pavo la pinto o qué de dónde sale la leche de las vacas no sé pero no tengo vacas de dónde sale la leche madre mía cualquiera que me lea esto de dónde sale la leche me están diciéndola bueno pues voy a decir hola también me la vacas cacholista voy a poner de un vecino bueno voy a poner cereza y malacatón y malacatón venga vamos a buscar cereza y melocotón mira aquí hay cerecitas ricas ricas así cerecitas y ahora melocotones madre mía vaya desastre está mi pueblo horrible bueno pero hasta que no acabe aquí ya más no pienso ponerme con este mira el milori que bonito pero a mí me ha cogido manía y ahora me pica solo quiere para solo quiere mi hombro para ponerse encima ¿te gusta la esfinge? jo pues es súper cara vale seiscientas y pico mil vallas venga calatrufa toma pues al lado del ayuntamiento tengo la torre de Tokio que es súper chula bueno vamos a darle la leche la cereza y el melocotón vaya crema de fruta más rica y encima le voy a dar una manzanita ingrediente secreto no tengo martillo ojo opina pues en el de Gui el día del pavo es totalmente diferente porque está Tortimer en en la puerta del ayuntamiento y te da cubiertos porque va a venir alguien especial que os lo vais a comer entonces el pavo se entera de que los vecinos se lo quieren comer y se esconde todo el rato y lo tienes que buscar y cuando lo encuentras si le das los cubiertos pues te da un mueble así que bueno que si venga una manzanita si toma manzana es que es un malista a los fogones ahí va que chulo me gusta me gusta mirad eh hay otro platito bien a ver ahora que me da ven toma que te he hecho un mueble dice que pasa el verdecora quiere flores alfombra pavo toma una alfombra que tal la tengo ala cancino mantequilla dorada japonesa jo una dorada japonesa y champiñón redondo anda tira ahora me va a poner a buscar una dorada japonesa repe a ver si le falta penumbra ah se lo ha quedado el suelo y bueno chicos pues voy a parar de aquí ya este gameplay vale guay y nada espero que os haya gustado básicamente pues lo que hay que hacer es ir buscando los ingredientes se los das y así pues se consiguió la colección pavo yo preferiría que me diera los platitos que son más monos pero bueno con que nada espero que os guste el vídeo darle like favoritos comentar compartir y todas esas cosas y nos vemos en el próximo un besito a todos chao voy a decir la penumbra que se despida así chao amigos aunque nada darle like adiós ese alem ¡Suscríbete al canal!